Fragmento 87 Antes de las 5 ya andaba por las calles de Logroño. Esta vez no experimenté la necesidad de hacerle llegar un mensaje a nadie. Me sentía segura porque conocía el recorrido. Vi en la cafetería de un hotel luz y entré. Había un coche de la policía aparcado fuera. Los policías estaban en la barra. Se mostraron burlones conmigo pero el camarero fue muy discreto y pude tomarme el café que necesitaba para entonarme. Creo que él sí estaba acostumbrado a los peregrinos. Me movía despacio e iba escuchando el largo de la primavera de Vivaldi. Una y otra vez, una y otra vez, amaneciendo por el pantano de la grajera. Una felicidad. Y poco antes o poco después de las 10 de nuevo estaba sentada sobre las ruinas del antiguo hospital de San Juan de Acre. Me parecía que iba a menstruar e hice una llamada a un albergue privado, El Cántaro, gracias a que llevaba conmigo desde Viana uno de sus folletos. Quería una habitación individual pero alguien se me había adelantado y solo podían ofrecerme una cama con baño compartido en un piso. En un bar sostengo una conversación de lo más surrealista con una política local, una concejala, según me dijo. Esta persona no entiende que pueda ser eso que le he escuchado a algunos peregrinos de andar uno en busca de sí mismo. Unos jóvenes tenían la oreja puesta en este diálogo. Yo no puedo ser más elocuente. Y lo mismo cuando le hablo de la cannabis. Digo todo lo que sé de ella a nivel científico y me parece que los jóvenes se han quedado hasta algo anonadados. Luego voy a un supermercado en el que me preparan un bocadillo de campeonato. Pienso, a pesar de que algo llovizna, disfrutarlo en el Cerro Tedeón, desde donde llamo a Koga. Hay problemas en la fábrica y este mes no van a cobrar. Así que me dice que no puedo sacar dinero del cajero y que debo regresar cuando se me acabe lo que llevo conmigo. Porque ignora por cuánto tiempo esta situación se va a prolongar. Un poco disgustada porque al final de mi viaje anda y acerca regreso al piso y conozco a Berna, un jubilado. Al que después me encuentro en el bar deportivo donde ya charlamos algo. Luego, un poco huyendo de él y estando en el bar que hay al lado del refugio de los certijos, vuelvo a coincidir con John el canadiense, que llega a esas horas muy sofocado y que también hará noche navarrete. Después, antes de que cierre el supermercado, me proveo de otro bocadillo, este para el camino. También me hago con algo de vino. La recojo pronto. La ropa que he lavado en la lavadora ya está seca. Hay una vieja holandesa que es un encanto. Habla español conmigo e inglés con las alemanas, aunque a veces se lía con las lenguas, pero gracias a ella nos entendemos entre todas. Así debería ser siempre. Me acuesto pronto y me levanto primero. Procuro no hacer mucho ruido en la cocina mientras me bebo una cola por la cafeína y me voy siendo de noche. Ventosa lo veo a lo lejos, pero por Ventosa no paso. Ando en busca de un lugar apropiado para comerme el bocadillo. Será en el alto de San Antón. Por ahí transcurre Berna a los pocos minutos y al que saludo con la mano, contenta de no hacer amago, de invitarle a quedarse. Este es un guasón. No diría que mala gente, pero tampoco buena. A Nájera me acerco con los pies destrozados por las botas. John, el canadiense, me da alcance. Cuando voy preguntándole a las niñas por los nombres de aquellas otras niñas de Nájera y que ahora deben de tener su edad. Les mando recuerdos por ellas y John y yo entramos juntos en ese bar y ahí nos damos nuestro primer masaje. Uno a los pies del otro. Yo le digo a través de lo que escribo sobre el azar y la necesidad de Monod que soy tímida en inglés, aunque no lo parezca, y que me muero por la soledad. Él puede comprenderme y cuando partimos se ofrece a ir por delante, lo que le agradezco. No hemos quedado en nada y yo no sé lo que haré. Me decido a comer en Nájera y no puedo elegir un lugar más desabrido. Así que sigo andando, pero el tiempo muda su cara y comienza a llover, aunque débilmente. Eso y los pies hacen que decida detenerme en Azofra. Del albergue municipal los de Azofra están muy orgullosos. Ángel, el hospitalero es otro amor. Es uno de los hombres más feos del mundo, casi tanto como yo ahora, pero también uno de sus espíritus más bondadosos. Ganas me dan de pegarme de bofitadas cuando se produce un malentendido entre nosotros, porque Berna y yo, que ahora estamos juntos, le pedimos que nos saque una foto y él no atina y parece que Berna y yo nos reímos de él. Lo cuento así, pero es que yo soy muy sensible a las reacciones de la gente y vi como Ángel se sentía algo vulnerado.